¡Auto! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Hoy les ofrecemos, dos cabezas son mejor que una. ¿Hay dudas? Yo lo quiero agradecer una vez más, el que se hayan ofrecido a enseñarnos defensa personal. Todo sea por las madres de Angel Crow. La clase B es sobre trabajo en equipo. La unión es una de las mejores armas contra un oponente. Sí, Kimberly y Trini nos harán una demostración. Primero, al caminar, permanecen unidas. Y por desgracia, aún así las ataca. Trini comete el error de no gritar. ¡Auto! ¡Auxilio! Gracias. De nada. ¿Lo ven? Al trabajar unidas y viviéndose, al atacar se mantienen tranquilos y los derrotan fácilmente. Y no lo olviden, dos cabezas son mejor que una. Así es. Bueno, nos vemos. Adiós. ¡Dos cabezas son mejores que una! Tal vez eso es el problema de los monstruos de Finster. Solo tienen una cabeza, por eso pierdo. Me gustaría tener otra cabeza. Sería doblemente tonto. Haz un monstruo que tenga dos cabezas y sea lo doble del hijo. No, monstruo perico, te acabo de diseñar. ¿Y es especial? Sí lo es. Tiene una cabeza aquí y la otra acá. ¡Eso quiero! Bien, y no te defraudará. Estará listo en un instante. Más vale que resulte bien. Muy bien, señoras. No dejen de practicar y las esperamos mañana. Sabe bien. Tommy, tienes que probar esto. Es una delicia. Sabe muy bien. ¿Qué tiene? Es una mezcla de anasis cósmusis, fruta de sirio y también de carica. Nuevas manteadas de fruta exótica. También hay de piña, guayaba y pimangos. Toda una variedad. Sí, Ernie compró muchas frutas exóticas para prepararlas. Muy bien, karatecas. Venimos a la clase de defensa personal. Lástima que llegaron tarde. La clase se acabó. Además, es clase para mujeres. Sí, lo sabemos. Ya lo sabemos. Queremos conocer muñecas. Sí, como Kimberly. ¿Sabe qué? Deberían asistir a la clase. Sí. Hay unas muñecas muy lindas que les van a fascinar. ¡Sí! Eso me recuerda, amigo, que tenemos que practicar la clase de mañana. Cierto. Adiós. Sí, adiós. Adiós, Tommy. Ahora sí. Bien hecho. Ahora este. Así que están solos, muchachos. Es perfecto. Primero el pelicón en dos cabezas eliminará a esos dos. Y luego irá por el resto de los Power Rangers. ¿Qué fue eso? Creo que fue un mensaje de los monstruos de Rita. Morphosis, Tommy. ¡Dragonsorm! ¡Dinanosaurio! ¡Esa cosa ataca con fuerza! La definición de ni ni le vencerás a un equipo es muy acertada, Power Rangers. ¡Por eso vamos a superarla! Caracoles. ¿Qué es eso? Un pelico con dos cabezas. ¿Qué les pasa, Power Pogos? No dijeron ustedes. Dos cabezas son lo mejor que una. No en tu caso, pajarraco. Eso piensas. Ahora verás. ¡No! 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 ¿De qué se va a tratar, Power Rangers? Vamos a decidirse a pelear o bien a romper. ¡Jason, espera! Vamos, Tommy. Podemos con ellos. ¿Para qué arriesgarnos? ¡Vamos por los demás! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Hasta luego, Rangers! ¡Sí! ¡Nos veremos! Teletransporta a los Rangers de inmediato. Bien, Thor, van. Rangers, Jason y Tommy tuvieron un enfrentamiento en el parque con un monstruo de Rita, un perico con dos cabezas. Con dos cerebros funcionando a la vez, el perico resulta más inteligente y más peligroso. Dispara dardos venenosos. Sí, misiles. La clave del poder del perico radica en sus dos cerebros que cooperan entre sí para realizar sus ataques. Creo que al fin Rita aprendió a trabajar en equipo. Va a ser difícil vencerlos. ¿Tienen algún plan? Tal vez podríamos distraerlo con algún alimento. Le debe gustar la fruta. La información sobre el perico muestra que su preferida es el pimango. Oigan, hay árboles frutales en el parque. Iré a buscar uno. Bien pensado, Tommy, pero ten cuidado. Tus poderes son limitados. El resto permanezca aquí y analice la información de Alpha sobre el perico de dos cabezas. De acuerdo.